¿Qué complicado es cuando uno quiere hacer el bien en la familia, en la comunidad, en la iglesia o en el mundo, pero ya hay un precedente negativo, ya hay una mala fama. Eso hace todavía más difícil ese propósito, esa misión que tú te has propuesto. Pongo algunos ejemplos. Cuando un sacerdote, por ejemplo, llega a una comunidad, pero el anterior sacerdote dio un mal testimonio, a ese sacerdote le cuesta rescatar esa comunidad. No es imposible, pero le cuesta mucho más. O cuando un coordinador comienza a dirigir un grupo, pero el anterior coordinador no hizo las cosas bien, de igual manera, se van a complicar las cosas. Lo mismo en el mundo. A veces queremos hacer algo, pero alguien ya lo hizo mal. Entonces, cuando uno lo quiere hacer bien, ya está ese prejuicio, ya está ese precedente negativo. Pero eso no es ningún impedimento para que no lo logres, para que te des por vencido. Te quiero poner un ejemplo que hoy se menciona en el Evangelio de este día. Juan capítulo 14, 21 al 26. Jesús está hablando con los discípulos y uno de ellos interviene, dice el evangelista. Le dice Judas, no el Iscariote. En este detallito me quiero detener. A mí me encanta a veces detenerme en estos pequeños detalles. Fíjense lo que dice el evangelista. Le dice Judas, no el Iscariote. Como haciendo énfasis de que no era el traidor, sino que era otro. El Evangelio de San Juan se escribió aproximadamente en el año 90 o en el año 100. Es decir, ya habían pasado 60 o 70 años de la muerte de Jesús. Y por lo tanto, la fama de Judas, la mala fama de Judas, ya se había recorrido. Y por eso, el evangelista Juan se ve en la necesidad de aclarar cuando escribe, cuando hace referencia a Judas de que no es el Iscariote, sino que es Judas Tadeo. ¿Qué complicado debió ser para Judas Tadeo evangelizar? Imagínate cuando se presentaba y todos ya tenían en su mente el nombre de Judas el traidor. Y sin embargo, Judas hizo mucho bien y sigue haciendo mucho bien. Es más, Judas Tadeo es uno de los santos más conocidos hoy en día. Te menciono algunos datos. Por ejemplo, Tadeo. Ese nombre significa magnánimo, grande, noble. Judas Tadeo era primo de Jesús. Era familiar. Judas Tadeo era hermano de Santiago el apóstol. Ambos eran hijos de Alfeo. Alfeo era hermano de San José. Por lo tanto, Judas Tadeo era primo de Jesús. Y por eso, otro detalle es que Judas Tadeo era muy parecido físicamente a Jesús. Tanto así que cuando se representa a Judas Tadeo se le pone un medallón aquí en el pecho con una imagen de Cristo, haciendo referencia a ese parecido que tenía Judas Tadeo con Jesús. Y aquí arriba de la cabeza se pone en Judas Tadeo una llama de fuego porque Judas Tadeo estuvo en Pentecostés y allí recibió el Espíritu Santo. Judas Tadeo es patrono de las causas imposibles. Entonces, imagínate, esto gracias a una revelación a Santa Brígida, en donde Jesús le revela, cuando quieras obtener algo, pídelo a través de la intercesión de Judas Tadeo. Judas Tadeo tiene una carta en el Nuevo Testamento. Se llama la carta de San Judas. Es una carta súper corta, pero muy profunda. Les invito a que la lean. Es decir, si te fijas, Judas Tadeo como que limpia esa mala fama de Judas Iscariote, el traidor. Repito, seguramente no le fue fácil para él hacer esto, pero lo logra. ¿Por qué? Porque él cumple lo que el Evangelio de este día nos va a recordar. De hecho, esa plática que tiene con Jesús es una plática muy profunda, en donde Jesús le dice, el que me ama guardará mi palabra. Y eso es lo que hace Judas Tadeo. Guarda la palabra de Jesús y la pone en práctica. Y eso fue la clave para Judas Tadeo, para hacer y seguir haciendo muchísimo bien. ¿Qué podemos decir a partir de esto? No importa si el apellido que tú llevas esté manchado, si la comunidad en la que estás sea problemática, si la parroquia en donde estás tiene un precedente negativo. No importa. No importa si un hermano tuyo ya hizo mucho daño. Tú puedes hacer la diferencia, hermano sacerdote. No importa si quizá los católicos, no importa si quizá ya hayan muchos errores en el pasado, muchas equivocaciones. Tú, como Judas Tadeo, puedes hacer la diferencia. Judas Tadeo no le importó llevar el mismo nombre de Judas el Iscariote. Hizo la diferencia. Y tú también estás llamado a eso, hermana y hermano, sacerdote, obispo, catequista, cristiano católico. Tú puedes hacer la diferencia. No importa si te llamas Judas. Puedes ser santo. Puedes hacer la diferencia. Poniendo en práctica lo que hizo Judas Tadeo. El evangelio de este día. El que me ama guardará mi palabra. Y eso es lo que hará la diferencia. La diferencia no es el nombre que llevas, no es la comunidad en donde estás, el grupo en el cual te congregas. La diferencia es tus actos, tu testimonio, tu estilo de vida. Haz la diferencia. No importa. Tú puedes hacerlo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Sonría. Es gratis.